¿Cómo está usted? Muy buenas noches, ya estamos de nueva cuenta en este su programa Fuego Cruzado. Bueno, esta noche queremos decirle a nuestros amigos allá de Campeche, de Yucatán, aquí en su entidad anfitriona que estamos de gala, de gala con nostalgia, con añoranza, pero también con muchos, muchos recuerdos de momentos que nos han traído gran felicidad. ¿Cómo has estado, Jorge González Durán? He estado muy bien y sobre todo esta noche me encuentro mejor porque es un programa dedicado a la memoria, al recuerdo de Jorge Saldana, este gran personaje multifacético de nuestra cultura y de la comunicación, que también es cultura. Así es, y en él tendremos a quienes en otras ocasiones, también rindiéndole homenaje, nos han hecho favor de hacer algunas interpretaciones que eran para don Jorge sus preferidas. Y bueno, Ugalde, el González Durán siempre tiene tocayos con el del homenaje, en los micrófonos. Oye, ¿qué es esto? Pues es que siempre hay Jorges en todas las familias. ¿Cómo decías, señor Munguía? Claro, buena noche, Lilia. Buenas noches. Señor Ugalde, señor tocayo mío también y con memoria muy grata a Jorge, que en alguna vez me comentaba el enorme Jorge por tamaño, por estatura. Por estatura. Y desde luego en esa enorme corpulencia que tenía y sapiencia, que Jorges habíamos como perros en el mundo, ¿sí? A donde quiera que tú gritaras Jorge, iban a voltar más de 10. Entonces, alguna vez nos dio la opción, tú te vas a poner rintintín y yo me pongo yogui y ya le hicimos. Así es que, ¿cómo ves? Bueno, a ver quién la graba mejor, ¿no? Claro. Ugalde, tú también tienes algunas anécdotas para contarnos esta noche, ¿verdad? Sí, digo, con Jorge Saldaña, yo desde la adolescencia, mi padre era alguien que le gustaba mucho. Entonces, los sábados con Saldaña y aquellos programas que salían en Canal 13, pues los compartía yo con mi padre. Y entonces ahí aprendí a apreciarlo y aprendí a apreciar esas nostalgias de Jorge Saldaña. Pues mire usted, esta noche tenemos en la etapa musical al trío Los Príncipes, al trío Lo Diferente, al dueto New Star. Pero también tenemos algunas escenas de don Jorge grabadas allá en el Teatro Esperanza Iris. Con estas canciones a las cuales les hacían algunas modificaciones y quedaban en el nivel político, pues en el que nos encontramos. Imagínense a Jorge ahora comentando sobre lo que sucede en Veracruz. Claro. Su estado natal, por cierto. Su estado natal. ¿Qué le parece si vamos con esta cápsula que Jorge González Durán nos ha preparado? Y enseguida regresamos. Jorge Saldaña A dos años de su fallecimiento, Jorge Saldaña permanece en muchos hogares mexicanos. No se ha ido del todo porque su recuerdo permanece en mucha gente. Se recuerda con cariño su bonomía, su sarcasmo, su inteligencia a flor de piel, su enciclopédico conocimiento de la música popular de nuestro país, su ameno y correcto manejo del lenguaje, su capacidad para entrevistar y su intuición para comunicar. Sus programas de televisión fueron emblemáticos y le dieron una dimensión humana. Por eso millones de familias se reunían para disfrutarlos. Sus programas de análisis y difusión de diversas facetas de la cultura eran esperados con interés. Siempre dejaba un grato sabor de boca verlo, escucharlo, porque se hacía sentir. Se sentaba en la sala de cada hogar y dejaba una sensación de afable presencia. Por eso en estos programas en homenaje a su memoria y a su trayectoria, se quiere dejar constancia de su legado en los medios de comunicación y en la vida y en la cultura de nuestro país, tan lleno de pedantes y de personajes vacuos. Jorge Saldaña no se ha ido del todo porque aquí permanece mientras se escuchan las canciones que hicieron época y que dejaron huella en el alma mexicana. Saldaña fue un denodado defensor y promotor de la cultura popular mexicana. Por sus venas corría el torrente de la cultura que le da fuerza espiritual a nuestro país. Saldaña era heterodoxo y por eso sufrió censura de parte de los medios no solo del sector oficial, sino del privado. Sus opiniones sobre la política y los políticos y sobre los más diversos temas de la vida pública nacional causaban escozor en los detentadores del poder. Sus opiniones eran convincentes, siempre supo de lo que hablaba, siempre supo el terreno que pisaba, siempre supo los riesgos que tendría que afrontar. Era un hombre de una sola pieza, de inteligencia y de valor. A dos años de su partida se le recuerda con alegría y emoción, porque su legado permanece, porque él está vivo en millones de hogares mexicanos que añoran su talento y su sensibilidad. Cuando llegué a mi casita, me decía mi prenda. Madre, ya nos cargó la fregada, no tenemos que comer. Camos como la comadre, un tal maíz que le tocó. No me ha tocado a mi madre, sube las contribuciones, sube la electricidad. Ya subieron los camiones, ya todo es necesidad. De acuerdo cuando decían, viva el triunfo nacional. Era el tiempo de riqueza, de riqueza nacional. Se le recuerda a mi casa, y se le recuerda a mi casa. Entonces, ustedes estamos grabando este programa en jueves. Y fue precisamente un jueves, a las diez y media de la noche, cuando Jorge decidió que era el momento de partir a encontrarse con su mamá, su papá, sus otros amigos que ya se habían ido, ¿no? Bueno, qué casualidad, también la otra, el año pasado, hicimos un homenaje en jueves. ¿Sí? Fíjate que sí. Qué buena memoria, la tuya, porque yo participé en ese programa y no lo recordaba. Pues, a ver si tienes tu micrófono. Sí. ¿Tu micrófono, tu micrófono? Sí. Bueno, es que tú no te acuerdas de muchas cosas, lo cual debe ser... Soy un caballero. No, no, pero no por ahí. Sí. Debe ser bueno, porque así no se acuerda de lo que debe. Eso debe de ser. Aunque aquí se supone que los que somos mayores tendríamos que ser los que nos acordamos, ¿no, Munguía? Yo no sé a quién se refiera, no nos podrás decir, pero en el caso particular yo recuerdo muchas cosas. ¿Tú estás muy bien con tus recuerdos? Sí, sí. Bueno, dentro de esos recuerdos, a mí me llena de satisfacción que toda esta época que vivimos, cuando llevar la cultura a tu casa no era algo que te causara sueño, que no te sintieras divertido, que no encontraras un anecdotario, que no te sorprendieran palabras que no conocías y su significado. Y fíjense que no se necesitaba todos estos escenarios virtuales y las grandes luces. No, no, se necesitaba la preparación de las personas para poder exponer en un lenguaje que todos comprendiéramos y que se nos hiciera divertido. Así es. Porque mucha gente piensa que hablar de cosas importantes como literatura, como historia, como música, puede ser solemne y hasta aburrido. Y no, Jorge, hasta el daño lo hacía muy alegre, divertido inclusive y muy ilustrativo. Claro, didáctico, así es. Sí, te hablaba de autores, de libros, de poesía, con un gran conocimiento de la lengua, de la lengua española, nuestra lengua. Y lo hacía con ese espíritu lúdico que él tenía, ¿no? Y sobre todo muy sarcástico. Tenía una gran capacidad para la ironía. Para el humor negro. El humor negro. Lo que llamamos humor negro. Y es también algo que veo que algunos buenos maestros retoman. Por ejemplo, los que dan clases de pintura, tienen a los niños totalmente intrigados de por qué Van Gogh no se podía pintar una oreja. Entonces, los han hecho que busquen si tenía la oreja, si no la tenía la oreja. Si se la mordió algún boxeador, ¿no? Entonces, sí. ¿Algún futbolista? Ah, sí, se cayó. Sí, ¿qué le pasó? Entonces, encuentras que llegan los niños y, bueno, los papás obviamente han sido instruidos de que los dejen, que busquen, que busquen, ¿no? Claro. Y todo este tipo de enseñanzas, pues las teníamos ahí a través de lo que después hemos dado en llamar la caja idiota. Pero déjame decirte algo en alusión precisamente a ese gran número de maestros de la locución, de los inicios de los medios electrónicos, la radio y la televisión, caray, estamos hablando desde luego de Jorge Saldaña, pero estamos hablando de Carlos Piquering, estamos hablando de Humberto G. Tamayo. Claro. Que fue el promotor de la Asociación Nacional de Locutores. De un warrior, ¿cómo se llama? Sergio Borgar, el bachiller Álvaro Galvez y Fuentes, que ellos tenían programas a menos. Llegó a Uri. Sí, pero cumplían con una doble misión, porque llegaban a las masas que recién tenían la radio y la televisión e influían en la forma de hablar y en el entretenimiento. Y Jorge, como lo dice atinadamente en nuestro autocayo, tuvo esa enorme virtud de saber aprovechar el espacio para hablar, para culturizar y para divertir. Entonces, cumplía con tres factores primordiales para los cuales fueron en teoría hechos los medios de comunicación. Sí, muchos adornábamos nuestras siguientes conversaciones después del sábado con Saldaña con algunas palabras nuevas. Pero no con estas de, pues si te dicen algo, popócate, ay, ¿qué es eso? Por el amor de Dios, ¿no? Oigan, es lo que se reponen del susto que les acabo de poner. ¿Qué les parece si vamos con el trío Los Príncipes? Y una canción que, pues en más de una ocasión le escuché tararear a don Jorge, tan enamorado. ¿Qué les parece? Es de Ricardo Montaner. Él la interpretaba, yo no sé si de él sea esta, la autoría, pero pues ya nos dirá ahí don Ildefonso May, que antes de iniciar o tal vez después nos platique un poco sobre el tema. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted, maestro? Yo, de la autoría del señor Ricardo Montaner. Yo, de la autoría del señor Ricardo Montaner. Quizás te puedas preguntar qué le hace falta a esta noche blanca, a nuestras vidas que que ya han vivido tanto, que han visto mil colores de sabanas de cena. Y cuando llueve, te gusta caminar, vas abrazándome sin prisa aunque te mojes. Amor mío, amor mío, lo nuestro es como es, es toda una aventura, no le hace falta nada. Y estoy aquí, que la noche dura un poco más, el grito de una ciudad que ve nuestras caras la humedad. Y te haré compañía, más allá de la vida, yo te juro que arriba te amaré más. Tan enamorado que así la noche dura un poco más. ¡Gracias! 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 de la mujer, de su belleza, de su femineidad, de su inteligencia y puede en un momento dado que a tu vida llegue en forma distinta y en intensidad, no solo un amor, varios amores. No, enamorarse es... ¡No, ojalá te hay! ¡Sí! ¡A lo hay! Me vale si me oyes. No, digo, enamorarse, pues sí, uno lo vive varias veces en la vida y a veces incluso, pues, digo, uno lo ubica fundamentalmente hacia la mujer, pero hay cosas que te enamoran y te atrapan. Y yo creo que, pues, te da, al menos a mí, me ha dado la oportunidad de sentirme muy bien. El problema del amor es que cuando se va, híjole, genera, genera, pues, todas esas canciones que luego también ahí les escuchamos, ¿no? Dolorosas. ¿Tú, González Duran, eres enamorado? Sí, yo solo me he enamorado una vez de varias personas. No, o sea, sí, o sea, no. Pero una sola vez, no repites con la misma. Claro, no, no, no. Nada con las paletas chupadas, dice. Llevando soledades se me anima el pensamiento muy de trecho en trecho, y se me escapa del profundo pecho una especie de verso en mala rima. Siento el sendero lúgubre y estrecho, y le digo al pasado que no oprima, que el ayer con muy poco se lastima si sale de su curso y de su lecho. Hoy confundo la cumbre con la cima, y pierdo por ausencia mi derecho. Voy tocando las cosas por encima. Preparo diligente mi barbecho, y rezo una oración que me redima, no de lo que sufrí, de lo que he hecho. Es de la autoría de... Del señor Saldaña. Es un soneto, ¿verdad? Sí, cómo no. Él lo llama intentos de soneto. Muy modesto, sí, cómo no. Muy modesto, está precioso, ¿no les parece? No, no, definitivamente. ¿Qué les parece si escuchamos de nuevo a Los Príncipes y los dos, cuyo autor es Simón Lán? Te seguiré, hasta el fin de este mundo. Te seguiré, con este amor profundo. Solo a ti entregaré, el corazón, mi cariño y mi fe. Y por nada ni nadie en el mundo te olvidaré. Yo te daré, yo te daré, en mi vida el anhelo. Y tú serás ese paro de luz. Luna de miel para los dos, siempre serás mi amor. Y en un sol ya viviremos los dos, los dos. Te seguiré, hasta el fin de este mundo. Y por nada ni nadie en el mundo te olvidaré. Y por nada ni nadie en el mundo te olvidaré. Yo te daré, yo te daré, en mi vida el anhelo. Y tú serás mi amor. Y tú serás mi amor. Y tú serás mi separo de luz. Pues Jorge fue durante muchos años un gran promotor de nuevos valores. Y los presentaba, los presentaba, los presentaba muy bien y los formaba y de alguna manera era su conductor. No solamente en el ambiente artístico, creo que también en el ambiente personal, en el terreno personal. Y bueno, dentro de estas inquietudes, decía que es difícil encontrar música para los políticos, pero que existe. Por ejemplo, para una campaña de sensibilización para antes de un informe presidencial, pues nada mejor que gracias a la vida que me ha dado tanto. La puede cantar cualquier presidente municipal. Presente, pasado y futuro. Y ahorita. Bueno, para una campaña de ecología, pues está mi árbol y yo. Para una campaña de donación de córneas y operaciones de cataratas de las primeras damas, yo vendo unos ojos negros. ¿Quién me los quiere comprar? Para promover miles de becas de esas que da el Conacyt. Bécame, bécame mucho. El suelito de las que me pediría. Una campaña de televisión para subrayar la desunión del PRD y que hay que ponerla de fondo musical siempre que se trate de informar a la asamblea de ese partido. Zongo le dio a Borondongo. Borondongo le dio a Bernabé. Una caravana de reconocimiento del pueblo de México. Niños de escuelas católicas. Un conjunto coral que va al rancho de los Fox y canta en el aniversario. Ya tengo yo la casita, que tanto te prometí. Corral del PRD dedicado al presidente Calderón y su partido. La distancia entre los dos es cada día más grande. Bueno, también pudo haber sido para Sevillo y el PRI, ¿verdad? Pues sí. Con su sana distancia. Muy bien. También pudo haber sido para ellos. Pero, ¿quieren ustedes escuchar si quieres? Ah, muy bien. ¿Si quieres? Adelante. ¿Qué quieres, Jorge? Yo siempre quiero. Lo que venga. Lo que venga con si quieres. Con los príncipes. Lo que venga con los príncipes. Eso está bueno. Lo que venga con los príncipes. Me estoy contigo. Me estoy contigo. Toda la vida. Hasta que muera. Si quieres, puedo ayudarte a que me quieras, a que me quieras, a que me quieras. Un poco más. Yo me estaría toda la vida siempre contigo. No creas. No creas mi vida, que es mentira lo que te digo. Yo me estaría toda la vida siempre a tu lado. Porque mi vida. No creas mi vida. Porque mi vida estoy de ti. No creas. No creas mi vida. No creas. No creas mi vida. No creas mi vida. Yo me estaría toda la vida Siempre contigo No creas mi vida Que es mentira Lo que te digo Yo me estaría toda la vida Siempre a tu lado Porque mi vida Estoy de ti Enamorado De que me gustas es verdad De que te quiero es verdad Mas si me quieres aceptar No necesitas decir sí Tan solo besame y sabrás Que como un loco Estoy de ti Enamorado Que suspiros tan fuertes Arrancan estas canciones, que barbaridad Como que se antoja un whisky, un tequila Si hombre, romper ahora ese esquema Que se tiene en los programas de televisión Que ya no te permiten fumar Ya no te permiten Como lo hacía Paco Este mal gesto Recuerdas que Siempre acostumbrabas a ir con su anforita Jorge mismo Fumaba mucho en el estudio Tú lo recordarás Bueno, el señor este del mañanero Sacaba supuestamente una pachita Que le llaman Exacto Bueno, pero ese es más de utilería Este, Víctor Tujillo Bueno, podría ser de utilería Pero se antojaba Y es el momento Sí, cómo no Carlos Marín fumaba en Fuma No sé si siga fumando Fuma en su Fuma en su Fuma en su programa En su programa, claro Sí, cómo no Hace un momento hablabas tú Del humor negro De Saldán Sí También en el libro PorJoder.com Hace algunas referencias A su ADN Y comenta que En alguna ocasión Algunos políticos han leído este libro Seguro Pues si no lo han leído Se han encargado de escucharme Muchas veces Hablar de él Sí Y de recetármelos con eso Pero Estaban ahí En una comida Y llega una jarocha Dice que de muy buen ver Y su papá le preguntó Muy solícito ¿Cuál es su nombre, señorita? Me llamo Consuelo Para servir a usted Mi padre suspiró Y no resistió decirle Con pícara sonrisa Ay, señorita Yo llevo tanto tiempo Con Dolores Que ya necesito un consuelo Así que bueno ¿Qué tal? Dice que En otra ocasión Llegó una partida De becerros ya crecidos Y toretes Al potrero del rancho Uno de ellos De tamaño regular Nervioso Y espantadizo Envistió al tío Miguel Hermano de mi padre De mi padre Jorge Corrió Miguel Con ligereza Perseguido de cerca Por la bestia Gritando desaforado ¡Quítame lo pen-bip! ¡Quítame lo pen-bip! Mi padre Que reía Pierna suelta Explicó Al fin de la corrida ¿Cómo quieres hermano? ¡Que te quite lo pen-bip! Eso es imposible Si así naciste Bueno, dice Como ven Se reía en casa Mientras yo Niño Me formaba O mejor dicho Me deformaba Muy bien Entonces imagínense Bueno, yo he saboreado Tanto el que Pues le dijese Dos, tres cosas A los gobernadores Que están en el banquillo ¿No? Pero seguro que Sobre el de Veracruz Los hechos en banderilla En Boca de Río En todos esos lugares En donde Pues Él estaba tan cerca Tan cerca de todos Y además Con un programa Ahí en la televisión Veracruzana ¿Verdad? Que fue De los últimos Que hizo dentro De la televisión Sí, bueno ¿Quién no recuerda Los inicios En la televisión Sobre todo En aquellos programas Todavía en blanco y negro En lo que era Telesistema mexicano De ese programa Que causó controversia Y fue muy adelantado Y Gobernación Estaba al pendiente De lo que Jorge En los temas que tocaba Se habló por vez Primera de la Píldora anticonceptiva Un tema Tremendo Para ese momento Del aborto Prohibido Y tú lo Tú lo sabes Perfectamente Jorge Amigo En producción Estaba prohibido Que el comentarista O el conductor O el locutor Diera la espalda Al público Y él se atrevió A poner su panel De frente a él Y él estaba sentado Con espaldas A la cámara Algo que para Las técnicas de televisión Y el buen nacer De la misma Era prohibido Era prohibidísimo Y él lo hizo Porque decía Que él debería De darle La cara A sus invitados A sus entrevistados Y no precisamente Que ellos eran Que ellos eran La figura De los programas No él Pero fíjate Lo que hoy Quieren de nosotros Un buen informador Del gobierno Sabe presentar El lado positivo De las catástrofes Algo bueno Vendrá de eso Claro Que bueno Que le metieron Más velocidad A la bestia Así se caen Y se matan Todos los que pretenden Llegar a los Estados Unidos ¿No? Qué barbaridad Pero dice que en política No es lo mismo Ser una mujer capaz Que ser una mujer Capaz De todo ¿A quiénes Se estará refiriendo Ay mira Yo no sé ¿De las que Llegar o de las que Pretendieron llegar Como en el caso De Doña Gil Pues Aquí hay algo Que Jorge Tiene muy presente Jorge González Tu tocayo El poder político Y el poder sexual Solo existen Si se ejercen Lo demás Es literatura Totalmente cierto ¿Verdad? De acuerdo Yo sabía Que tú ibas Estar de acuerdo Yo sabía Yo siempre estoy De acuerdo contigo Pues antes de irnos Al corte ¿Qué le parece Si escuchamos Veracruz Usted sabe que Esta es de la autoría De Agustín Lara Por Dios Del flaco ¿Cómo le decían? El flaco de oro El flaco de oro Se discute todavía Si es realmente Originario del estado De Veracruz Si nació en el distrito federal Pero Los veracruzanos Los jarochos Es como Gardel Dicen que es de Argentina Los argentinos Los uruguayes Y los franceses Dicen que es hasta De Francia Así que De donde sea Bueno son personajes Del mundo Claro En el caso particular De Jorge Siempre lo dijo Con mucho gusto De banderillas Veracruz Y en Tracotalpan Hay un museo Dedicado a Agustín Lara Que él en vida Aportó cosas Ahí para este museo Así que Los veracruzanos Piensan que es De Veracruz Y eso es lo importante Pero fíjate Como con los hijos Pasan Tú dices Es mi hijo Bueno Es tu hijo No O sea Yo creo que Pues sí Pues sí Ustedes los hombres Deben sentir un afecto Muy especial Por Agustín Lara Sí Porque Oigan Ya les dejo muy claro Que no importa Si estás feo Si estás marcado Puedes tener otros valores Con los cuales conquistar A las mujeres más bellas Y las mujeres también Deben estar muy contentas Con Agustín Lara No sé Yo no estuve en ese No pero Él cantó a las mujeres De todos los tiempos En ese era dinero Lo que inspiró Con lo que cantó Claro Cobra caro Tu amor Vende Vende caro Tu amor Sí Claro Bueno Es que él es Él se dedica No es que él pretende Que yo cobre Bueno Nomás que no me dice cuánto Vámonos con Veracruz Yo nací Con la luna de plata Y nací Con alma de pirata Yo he nacido Rumbero jarocho Trobador de velas Y me fui Lejos de Veracruz 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 Un rinconcito Donde hacen sus nidos Las olas del mar Veracruz Pedacito de patria Que sabes Reír y cantar Veracruz Veracruz Son tus noches Diluvio de estrellas Valvera y mujer Veracruz Vibra en mi ser Algún día Hasta tus playas lejanas Tendré que volver Veracruz 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 Vibra en mi ser Veacruz Veracruz Vibra en mi ser Veracruz Son tus noches, diluvio de estrellas, palmera y mujer Veracruz Vibra en mi ser Algún día hasta tus playas lejanas Tendré que volver Muchísimas gracias, muchísimas gracias señores, muchas gracias Déjenme decirles que estuvo aquí en esta televisora En varias ocasiones el señor Saldaño Grabamos unos programas de Estado de los Estados Nos dio algunas clases también a nosotros No solamente dentro sino fuera del foro Pero estuvo en Tulum Estuvo en Tulum haciendo un programa precisamente para la televisión veracruzana Larry que es nuestro productor estuvo ahí con él Y qué les parece si lo vemos en lugar de comerciales, no? No, excelente, muy bien Sí, ahora no hay que, por cierto, creo que hay una canción que ejecutan ahí los, un trío que estaba en el lugar en donde se grabó el programa en Maya ¿Qué tal? Interesante, no? Vamos a verla Vamos a escucharla y verla Perfecto Tengo mucho gusto de presentar a ustedes al cuarteto de, de, ¿eh? Los que, los caminantes Los caminantes, el cuarteto de los caminantes Recordando a sus anteriores amigos, cuates míos El trío de los tres caminantes Así ya parece que veo un señor grande, de bigote, muy hermoso Que era el que en 1950 y 60 tenía un conjunto que llamaba Pero tenía yo que decir el trío de los tres caminantes Que no pueden ser nada más los tres caminantes No, 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 tiene que ser el trío de los tres caminantes Entonces ustedes son el trío del cuarteto No, no, el cuarteto de los caminantes Bien, doy sus nombres Domingo Can, mucho gusto Domingo Gracias señor Amelio, eh, Amelio mucho gusto Y, eh, Candelario Can, Candelario Tres hermanos y el primo José García Y desde luego le rogué que cantasen esta canción en Maya Puesto que lo olvidamos Nos olvidamos perfectamente, totalmente Cómo va a ser que en el radio todo el tiempo haya música norteamericana Y ellos, cómo, cómo vamos a renunciar a las raíces nuestras Mi bronca, mi lío también allá en mi tierra Tenemos tan bonita música de arpa, de jarana Con inspiración noble, bella, digna Que refleja nuestro paisaje ¿Por qué vamos a tener que estar adoptando, adquiriendo, popularizando una música extraña? Me parece que debía de reconsiderarse Pues, este, gracias muchachos que están con nosotros Y si son tramables ¿Tendrían alguna otra canción en Maya? Solo tú hay una canción que me dijiste que es Maya también Muy bien, adelante por favor Mitá y mitá, para que sepamos más o menos acá Así se hace ¡Gracias! 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 Pues, ¿qué les parece? Como varias veces que estuvo aquí en Quintana Roo, eh Él presumía mucho de esta primera gira presidencial a Cozumel a la cual lo invitaron y a partir de ahí que se enamoró de esta entidad, como nos enamoramos muchos. ¿Recuerdas aquella isla que estaba, un islote que estaba frente al Hotel Bahía de Mujeres? En los años 70, creo que hasta desapareció. Pues resulta que a Jorge le gustó mucho y pensaba en, no pensaba, lo hizo, solicitarla al gobierno federal para hacer ahí un restaurante con bar, con servicio para bailar, discoteca, etcétera, etcétera. Y hacerlo también un rincón bohemio. Bueno, tenía muchos planes para ese lugar. Hizo los trámites y resulta que 30 años después le mandan una carta diciéndole que, bueno, pues que si piensa ya ejecutar los trámites que faltaban para quedarse con ella y me llama. Y yo, fíjate que ya no existe. No sé cómo estuvo si se la comió el mar. Seguramente. Sí. ¿Qué hicieron con ella? ¿Cómo? ¿No? ¿Ya no está? 30 años. Sí, seguro que sí, porque el calentamiento global aumenta el nivel del mar, entonces se lo trago de mar. Sí, se lo trago. Pero lo curioso de eso es que 30 años tardó en llegar la respuesta. Sí, 30 años tardó en llegar la respuesta. La inmediatez de las autoridades. Fíjate. La eficiencia. La eficiencia. Pero tenemos aquí el trío lo diferente. La diferencia entre tú y yo sería, corazón, que yo en tu lugar sí te amaría, ¿verdad? Oye, muy bien. Así dice. Don Hugo Ábalos es el director. Y bueno, pues, tienen una canción ahorita para deleitarlo a usted, que seguro lo va a hacer suspirar, porque es de Álvaro Carrillo. Otro compositor muy ligado a Quintana Roo, porque era muy amigo de don Jesús Martínez Ross. Sí, cómo no. ¿Verdad? Y es Sabor a mí. Sabor a mí. Sabor a mí. Y don Hugo, mucho gusto. Muchas gracias. Gracias. Gracias que nos acompañan. Tanto tiempo disfrutamos de este amor. Nuestras almas se ha acercado, tanto así. Quiero guardar con tu temor, pero tú llevas a mí, vas a por a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. ¡Gracias! ¡Gracias! Y no me detesto ser tu dueño, y no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida, soy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de mi daño, muchos más. Que no necesitan amor, la eternidad. De la vida, el saludo, Juan. De la boca, el maldito. Sabor a mí. Y no te entiendo ser tu dueño Y no soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida, hoy lo puedo Soy tanto pobre que otra cosa puedo dar Más aromas de mi daño, muchos más Yo no sé si tengo amor, la eternidad De mi vida, de mi vida, de mi vida Un sabor a mí Un sabor a mí ¡Bravo! ¡Qué barbaridad! ¡Qué música! Pues vamos a pasar de este momento musical, ¿qué les parece hacia el momento periodístico? A una parte de esta plática que tuvimos con Saldaña en Estado de los Estados. ¿Te parece eso? ¿Tú no la viste? No, no tuve la oportunidad, pero es el buen momento para recordarlo y aprenderle todavía mucho de lo que le pudimos aprender. Por favor. Lo que sí sé es lo que la televisión me transformó a mí. Eso sí te lo puedo decir. ¿Por qué? Bueno, porque yo estaba predestinado a ser una persona normal, sencilla, honorable, digna Y escogí la televisión, imagínate tú Igual si hubieses escogido la política, hubiera deformado mi natural inclinación a ser un hombre de bien Y no, escogí la televisión Pero hizo mucho bien, esos sábados ¡Qué dramático te escuchaste! Sí, ¿verdad? Está un poco difícil para la mañana No, no, mira Es muy temprano, por favor Te voy a decir, te voy a decir Manuelito Acuérdate que había un dicho, bueno, no sé si lo oíste alguna vez Dice, uno en la vida madura Si entra a un trabajo, cualquier trabajo, madura en la vida Sientes a la televisión, no maduras, te pudres directamente El proceso de maduración se acelera Sí, 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 en realidad la televisión es un área, como tú lo sabes bien En la cual hay que desarrollar una serie de estrategias no siempre muy nobles No siempre muy dignas y no siempre muy propias Pero como Jorge Saldaña, porque a mí siempre me hubiera gustado preguntarlo hace años Y qué bueno que tengo la oportunidad hoy ¿Cómo en un momento, bueno y antes y ahora los contenidos de la televisión no se distinguen por ser Serios, por apostar a la cultura ¿Cómo pudo en su momento Jorge Saldaña? ¿Meterme ahí? No, para inveter esos contenidos No me digas cómo pudo Jorge Saldaña, porque no me voy a sentir muy grande Tú dime tú Este, me metí a contrapelo La palabra contrapelo se usa muy bien La usaba Lopes Portillo ¿Te acuerdas? Contrapelo Y nada más un poco de suicida El problema fundamental, que no es problema sino patología, es cierta enfermedad Yo tuve desde niño conflicto con la autoridad Es decir, hijo único, pero en conflicto con la autoridad materna durísima Y en conflicto con la autoridad paterna Viadeis me enseñaron a enojarme con el que manda Todo eso, y a ponerme en una ventana Porque era yo güerito y muy bonito Me ponían en una ventana Fíjate, me ponían en una ventana Para que la gente de mi rancho Me vieran que era yo güerito Y que tenía mucho cabello Y ahí me ponía mi mamá ¿En bandería? En bandería Entonces la gente pasaba Buenas tardes, Lolita Buenas tardes Ay, qué bonito el niño ¿Me permites hacer un cariñito al niño? Sí, bueno A ver el niño A ver niño es así, ahí, ahí, bueno Y sabes que la ventana era la televisión Y mi mamá la patrona Y yo tenía ya conflicto ahí con la patrona Y conflicto con el papá Porque no correspondía a lo que yo esperaba Al apoyo de él En consecuencia Todo esto define que yo tenía un conflicto con la autoridad Luego en la escuela fue un poco rebelde En el seminario también Me corrieron, obvio Y luego en la televisión con los señores Azcárraga También tuvo conflicto También fue rebelde Sí, también O sea, daña rebelde Y ya de viejo ya me calmé Y ahora no tengo conflicto más que conmigo mismo ¿Está bien? Bueno, pues se dijeron muchas cosas interesantes ¿Verdad? Muy interesantes Pero más interesante va a ser escuchar a Jorge Acompañado de Alma Llanera ¿Qué les parece? Ya, muy bien ¿Eh? ¿Cómo lo oíste? Jorge Saldaña Jorge Saldaña Sí, otra de sus facetas Acompañado con Alma Llanera Claro De eso se trata Este himno de Venezuela Le dio la vuelta al mundo En películas Todo lo que podríamos pensar De ese país hermano Lo sabíamos por esta música Por el alma llanera Vámonos para Venezuela De Pedro Elías Gutiérrez Yo Nací en una ribera de la Arauca Vibrador Soy hermano de la espuma De las garzas de la rosa Soy hermano de la espuma De las garzas de la rosa Y del sol Y del sol Me Arrulló la vida buena De la brisa En el palmar Y por eso Tengo el alma Como el alma primorosa Y por eso Tengo el alma Como el alma primorosa Del cristal Del cristal Amor Banto Y oro Con claveles de pasión Con claveles de pasión Para ornar Las rubias Griles Para dormir Las rubias Griles En el potro De Guadal Yo nací en esta ribera De la Arauca Vibrador Soy hermano de la espuma De la garza Y de la rosa Y del sol Yo creo que esto merece más tiempo La verdad Sí, yo también Mañana vamos a tener Estado de los Estados También con más compañeros nuestros periodistas Que han estado también en otros programas Con Saldaña Pasando muchas de estas anécdotas Y vivencias Y cosas que él tiene Pero bueno Pues el tiempo se nos acaba Definitivo Desgraciadamente Muchas gracias Jorge González A ti Lili Gracias Javier Ugalde Pero Gracias por la invitación Gracias al cierre de este Porque nos seguimos sin cambiar ni la camisa ¿En serio? En serio Continuidad Continuidad Pues sí Muy bien No tenemos otra Pero vamos a despedirnos Con el trío Lo Diferente Y una canción de Joan Sebastián Pues algunas interpretaciones todavía las manejaba el señor Saldaña Creo que esta es una de ellas Se llama Diseñame La escuchamos Con esa nos despedimos Muchísimas gracias por el favor de su atención Mañana seguimos con estas añoranzas y semblanzas para el señor Saldaña Pero el próximo viernes también Y recuerda muy bien Tenemos pendiente un programa musical ¿De verdad? Porque ninguno de ustedes me ha preguntado si yo he estado enamorada Me parece que me sienten fría ¿Qué te parece si mantenemos la pregunta la incógnita para el siguiente programa? Si ya dentro de ocho días Nos dirá la verdad doña Lilia Si es que vivo Se mantendrá todavía en el anonimato eso Diseñame con Joan Sebastián Don Hugo Señores Muchísimas gracias Muchas gracias Sé que no soy el príncipe que soñaste Pero dentro de mi corazón hay un altar que se verá aquí Te invito a motear lo que anhelaste Hazme tú Hazme a tu modo Que para ti nací Diseñame Que quiero ser Todo lo que te guste Diseñame Que yo autorizaré cualquier ajuste Quítame o ponme lo que quieras Te doy mi esencia y mi verdad Para que sal de tus quimeras Y tu felicidad Diseñame Los besos que Me llena el pasaporte Para llegar Al mundo donde yo quiero llevarte Acórtame O alargame las alas Anida y vuela siempre junto a mí Que yo no necesito más venganas Si tu luz Va junto a mí Diseñame Diseñame Muy a tu antojo A tu capricho Pone mi voz El te amo que jamás Nadie te ha dicho Acórtame O alargame las alas Respeta solamente al corazón Que allí hay un altar Donde tú vives Donde nace Mi canción Diséñame ¡Bravo!